El momento llegó de juntarnos tú y yo De atreverse a vivir siempre y sin presión Quiero entrar en ti y con la conexión que seas parte de mí Grita, dale, seamos juntos una voz sin tiempo Miro en tus ojos, veo que buscas la conexión Siento lo que pides en tu corazón Diferentes caminos nos traen hasta aquí Diferentes ideas con un mismo sentir Quiero entrar en ti Y con la conexión que seas parte de mí Miro en tus ojos, veo que buscas la conexión que seas parte de mí